han sido meses bastante largos así que imagínate las ganas que tenemos de empezar de que comience todo de la rutina de los partidos los nervios pues son sensaciones que necesitaba que echábamos de menos no al final estás entrenando a aprender poradas y te estás preparando para una competición pero ya el sentirse futbolista de nuevo es maravilloso hay mucho trabajo detrás ya táctico y yo creo que nos estamos compenetrando muy bien y se puede hacer un gran proyecto adelante yo creo que el equipo está por muy buen camino es un equipo bastante joven pero que son muy buenas jugadoras y ahora nos enfrentamos a levante que es un gran rival y estamos para para ganarles también no deja de ser un derbi eso ya de por sí motiva sea amistoso sea de liga o sea en el patio es un derbi y siempre se vive al máximo ha sido una pretemporada un poco atípica no no estamos acostumbradas a que sea tan larga pero bueno yo creo que estamos preparadas para afrontar el partido de huelva en las mejores condiciones posibles va a ser un rival bastante complicado en su casa así que yo creo que con la ilusión que tenemos las ganas y el compromiso lo vamos a sacar adelante un campo muy difícil un rival muy complicado han sacado bastantes puntos de allí entonces vamos a ir allí a jugar a lo nuestro a competir porque esos partidos el jugar bien a veces no sirve sino se tiene que competir y yo creo que el equipo está preparado para ello y veo a las jugadoras con muchísimas ganas y mucho hambre necesitaba sentir esos nervios previos a los partidos viajar con las compañeras yo creo que engloba todo y estamos muy ilusionadas y yo creo que esa es la base para un para un proyecto no de la ilusión el disfrutar el el ir sin nada que perder tenemos mucho que ganar y nada que perder así que vamos a ir a huelva a por los tres puntos siempre lo dicho y siempre lo voy a decir es una de las mejores aficiones que hay lo viven todo con muchísima intensidad y estamos con ganas de darle eso que la temporada pasada no pudimos entonces habrá que esperar por protocolos pero pero bueno que lo vamos a hacer lo mejor que podamos hasta hasta que puedan vernos y a demostrarles a ellos también que queremos ganar